Hola, hola. Estamos en nuestro segundo episodio de nombre a ser anunciado. Y parto sola solo para decirles que mientras grabamos, el Nico se trajo ropa para cambiarse. Y ahora yo soy la única que va a estar todo el rato siempre con la ropa igual. Todo el mundo va a saber que no me he cambiado ropa. Para, solo como dato, estamos grabando todo esto en el mismo día. Entonces, eso. Así que ahora viene el Nico. Ahora sí. Tengo que hacer eso. Ya. Bueno, Pauli, llegó el momento que yo creo que todos estaban esperando en la casa. Vamos a abrir la muñeca, vamos a jugar con ella, vamos a mostrar un poquito su ropa, el tipo de cuerpo, etc. Y queríamos hacer una breve comparación acerca del packaging y lo diferente. Y cómo ha cambiado Barbie también a través del tiempo. Sí, justamente lo que hablábamos un rato en los 90, Barbie tenía una estética más ligada a lo que era el mundo. El mundo de las princesas, el rosado, entonces ahí también se muestra una niñita ahí jugando con las muñecas. Y nos podemos dar cuenta que Barbie ahora se muestra más juvenil, más actual, aunque sigue conservando su color rosado. Que eso igual yo se lo atribuyo como a la idea del fashionista, porque ustedes saben que existe esta línea fashionista que es muy inclusiva, muy diversa, muchos tipos de cuerpo. Y bueno, nosotros también estamos súper conscientes de que esta Barbie extra es una respuesta a la fuerza que ha tenido L.O.L. Se creó justamente, como te decía, un debate porque muchos fanáticos de L.O.L. decían que esta línea extra venía como a un poquito a plagiar la idea de lo que era L.O.L. Y bueno, continuando, queríamos hablar un poco del packaging, porque esta es una muñeca que es de una categoría como, que es algo que el Nico ha dicho antes, que son estas muñecas que van en formato unitario y que muchas veces el torso viene esculpido, como para borrarse el tema de la ropa. Exacto. Entonces esta es una muñeca que viene con accesorios completos, viene con zapatos, viene con esta chaqueta increíble, tiene un peinado. No entra en la categoría collector, es más playline, pero justamente lo que decía la Pauli es que viene con esta ropa para que uno se entretenga a jugar con sus looks. Aparte, si la podemos dar vuelta, nos damos cuenta que esta línea tiene tres muñecas, en verdad tiene cinco muñecas, pero primero sacaron estas tres, que es Barbie, esa muñeca negrita. Y esa otra de acá, que si bien no tiene nombre, tiene número, por acá nos damos cuenta que esta tiene el número tres y la otra obviamente tiene otro número. El empaque podría haber sido, por ejemplo, como las LOL que traen una caja tipo closet, entonces tú puedes reutilizar la caja, pero acá la invitación es a desechar la caja, si bien acá trae como un predicado, igual esto después se rompe y la caja queda inservible. Yo creo que eso es lo único donde falta ahí Mattel que ponga ojo, que es hacer un empaque en el que tú puedes reutilizar, reutilizarlo y guardar la muñeca, guardar su ropa, etc. Dado el caso, dice que el predicado es muy malo, así que lo vamos a cortar con corta cartón, para que lo más limpio posible, porque al Nico le gusta mucho todo esto. Sí, es súper lindo, mira los colores y todo, me encanta. Así que voy a ocupar toda mi experiencia en retail para tratar de hacer esto limpiamente. Vamos, Pauli, tú puedes, vamos, vamos. Vamos, vamos. Finalmente aquí la tenemos, fuera de caja, después de ese tremendo trabajo que nos dimos para poder abrir la muñeca, lo logramos y también descubrimos de que se puede parar sola. Viene con este switch, que es una cartera, atrás se ve el cierre. Tiene estos lentes, son muy, muy fabulosos. Y aquí está el cerdito, que ya no lo quiero tocar porque se le sale todo, pero tiene estos cintillos de unicornio con flores, tiene las alitas. Bueno, todo esto es removible, de hecho esto se lo puedes poner a Barbie también. Y el cerdito viene con este pedestal para él mismo. Es como unas nubes. Sí, de hecho todas las Barbie extra vienen con un espíritu animal casi. En verdad no tengo idea por qué traen una mascota, como que Mattel siempre no haya que meterle a Barbie una mascota. Me llama mucho la atención este tipo de choapino que trae, para los que no saben lo que es el choapino, esas cosas que se ponen en la puerta para que uno se meta a los pies, que es como pelúo esto. Esto me imagino. Hace mucho tiempo Mattel no hacía esto de tener ropa de verdad, de tela, cosida, ya que ahora toda la ropa viene pintada o sin costuras. Así que acá por lo menos se enveraron a ponerle un forro a la ropa. Y otra de las cosas que les quería mostrar es estos detallitos que trae acá como... ¿Cómo le llamaríamos esto? Buelitos. Buelitos, iba a decir plecos, pero no hay que ver. Otro de los puntos favorables de esta muñeca es que tiene cuerpo articulado. Es una mezcla media rara, media tipo fashionista, cuerpo made to move. Hicieron como un híbrido de cuerpo. Yo pensé que era cuerpo pivotal, para los que saben ahí van a cachar a lo que me refiero. Pero no es cuerpo pivotal, es como una mezcla rara como les estaba diciendo. Y otra de las cosas que quiero ver es que si efectivamente esto es un enterito. Voy aquí a dejar la muñeca en pelota, pero necesito saber... Sí. Sí, es un enterito. Es un enterito. Decencia. Es un enterito, sí. Lo encuentro súper como ad hoc adora porque está de moda. Sí, está muy de moda, sí. Sí. Ya, pero mira, ahora perfectamente podríamos crear otro look. Ay, qué miedo, yo no podría. De hecho, yo no lo había sabido esto. Sí, pero sí, no me aguanto. Ponle las cuatitas, por favor. Mira, está como para bailar un videoclip. Sí, me encanta, muy actual. Ay, le falta su cuillercito. Barney, autorreco. Ay, miren, ahora está muy de moda este tipo. ¿Cómo se llaman estos los... Los pinchecitos. Los pinchecitos, sí. También son como muy... Son de esos pinche de makes como así en peso. Sí. Lo son. No, pero yo siento que está muy bonita esta muñeca. Tiene el pelo larguísimo, como estábamos diciendo. Y si bien tiene como una estética como media noventera, es como muy actual a la vez. La caja dice que viene con 15 estilos y yo de verdad le creo porque yo creo que se puede. ¿Qué nota le pondrías a la muñeca? ¿De 10? Yo le pondría un 8. ¿Tanto? O que incluso un 7. O quizás yo soy muy crítico ya. Yo creo que te haría más crítico. Es que pasa que creo que en general me gusta todo de la muñeca. Quizás hay algunas cosas que ergonómicamente no funcionan para la muñeca. Y el pelo es medio desastroso. Sí. Para que sepan que Matel no nos paga. Estoy siendo honesto. No, y aparte lo que hace Matel es que la caja queda relativamente bonita. Y ahora abrirlas detrás de la muñeca hay como un gato apermasado que el pelo les queda así. De hecho ahí tiene como algunas burlas entre medio. Entonces van a tener que darle un poquito de amor si le abren alguna de estas. Eso es lo que le falta a Matel, más amor. Yo le pondría como un 5. A pesar de que a mí me encanta Barbie, no la defiendo tanto. Porque, por ejemplo, perfectamente podría haber traído un pedestal para que la muñeca se pudiera mantener para por sí sola la caja. Había obviado el plástico de esto. Es macizo, pesa caleta. Podrían haber hecho un packaging reutilizable también para no tener que botar la caja. Dije, me acuerdo que también había una Barbie que era una sirena que tenía el pelo como el doble de esta. Y venía como con unos clips de plástico para proteger el pelo. Y era como, no les cuesta nada. No, y tampoco trae... Les cuesta el peso. No trae ninguna peineta. Tampoco. Eso, claro, como que el pelo acá es como, sálvalo como puedas. Eso les falta, como una peinetita. Pero dentro de todo lo demás... Es una Barbie como para la época de ahora que está muy buena. Sí, aparte el precio igual es bueno. Se destaca que el cuerpo es articulado, así que muy bien por ese lado. Bueno, Pauli, ese fue el episodio 2 de este unboxing especial de esta Barbie Extra. Donde estuvimos mostrando los accesorios, la ropa. También le pusimos nota a la muñeca. Así que ahora les toca a ustedes en casa comentar qué les pareció la muñeca. Si es que se la comprarían o no. Así que, Pauli, ¿qué nos puedes decir para cerrar este episodio 2? Por la falta de muñecas de coleccionista que han habido últimamente en Mattel. Creo que es una muñeca que debieron decidirse bien para quién era. Porque daba para ser una Collector's, pero no lo hicieron. Y tiene como falencias, pero creo que es una buena muñeca a comparación de las que hay. Salva, salva. Los invitamos en la casa, como les dije aquí comenten. Vamos a seguir subiendo otros episodios para que nos sigan en este Sea lo que sea. Así que nos vemos la próxima. Chao. 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 Chao.